¡Aplausos! No pueden hacernos esto, somos sangre de su sangre Si también somos su pueblo, ¿por qué vamos al currero por los pies? Ahí por delante, mataron a Miguel Ángel, solo por ser del PP Uno de los, nuestro bajo bajo hasta los huesos que en gloria de Dios esté Hijos de puta, esta aquí tiene mi nubla, esto lo va a ir a pagar ¡Qué solidario! Verdad, flores, manos, llanto, que lesión de humanidad Y yo pregunto, ¿quién llora por mi difunto? Desde el sur de los tributos, por toda esa mente mía Nacida en Andalucía, en Petrosa, en nuestra tierra Y yo pregunto, si por los tuyos yo rezo ¿Quién le rezara a mis muertos, muertos por tu independencia? ¿Quién de ustedes, quién lloró por el pobre Ortega Vara? Ni una manifestación por la muerte de un herchain Bajo, bajo por aquí, bajo, bajo por allí Bajo de un par de cojones, lástima que pa' llorar Si soy todo el pancho ¡Gracias!